Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Excelente. Bueno, ahí van a disculpar la demora, pero igual estaba terminando ahí una clase con otro grupo, pero aquí estamos nuevamente, ¿sí? Bueno, para todos, ¿verdad? Buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros están un poco cansados, ¿verdad? Después de la jornada laboral o la jornada estudiantil, así que vamos a hacer un breve análisis, ¿verdad? ¿Qué estuvimos hablando ayer, compañera Elizabeth? Uy, buenas noches. Pues ayer estuvimos viendo lo de Facebook Business. Estuvimos, usted nos estuvo explicando sobre, bueno, tomó el ejemplo de mi emprendimiento, sobre la forma en cómo más o menos se gestiona ya una, como una, 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 ay, usó una palabra, una, ¿qué? Segmentación. Eso. Este, que tenía que ser como bien detallado, teníamos que darle datos muy específicos a Facebook para poder, para poder hacer bien, digamos, que tuvieran buenos resultados con la segmentación que se estaba haciendo. Ok. Excelente. Compañera Claudia Margarita Constante Quesada, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer? Buenas noches. Yo el día de ayer no, no, no pude conectarme, todavía no he podido realizar la clase. Ah, ok. Bueno, el día de ayer, ¿verdad? Para los compañeros que no se pudieron conectar, estuvimos haciendo una segmentación, que es como ocupábamos una herramienta digital, ¿verdad? Que era la suite de Meta Business de Facebook. Entonces, nosotros, como les digo, tenemos que buscar apalancamiento. Así como dice Robert Kiyosaki, tenemos que ver quiénes pueden sumar o qué herramientas pueden amplificar nuestro poder de marketing, nuestro poder de venta, de influencia, ¿verdad? Para llegar a público bien segmentado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es complementario. ¿Por qué complementario? Porque nosotros, ¿verdad? Como les digo, tenemos que ver todo como un sistema, como un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema está formado por elementos, factores, ¿verdad? Entonces, tenemos ecosistemas naturales, ¿verdad? Entonces, todo ecosistema genera un orden y un equilibrio, ¿verdad? En la parte económica, esto se refiere a generar, pues, como un equilibrio de mercado, le llamo yo. Así como se llama la ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, nosotros no vamos o se va regulando el mercado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, anticiparnos a los hechos para nosotros tomar decisiones, tanto correctivas y decisiones predictivas del mercado o predecir cómo va a estar en el futuro, ¿sí? Entonces, en ese sentido o en ese orden de ideas, nosotros vamos a ver ahora algunas buenas prácticas del SEO, que es el posicionamiento, ¿verdad? En esa telaraña de internet, en esa gran, digamos, en ese gran océano de datos. Entonces, nosotros vamos a buscar cómo sobresalir, cómo llamar la atención, cómo ser los primeros, cuando ingresemos, por ejemplo, a nuestro Facebook o nuestras redes sociales, ser los primeros. ¿Por qué los primeros? Porque si usted, por ejemplo, pone en, por ejemplo, 20 quesadillas en San Salvador, ya vamos a hacer ese experimento. Nosotros vamos a ver quiénes son que dominan ese posicionamiento, ¿sí? Entonces, eso, como le digo, no es casualidad, ¿verdad? Muchas personas dicen que ojalá vean que buena suerte. Yo le digo, la buena suerte no existe, ¿sí? Lo que existe son consecuencias, acciones, ¿verdad? Acciones, consecuencias, causa y efecto, así como dice la ley de Newton, y se aplica eso, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos hacer o jugar o entender esos conceptos del marketing digital, de las consecuencias, nosotros vamos a apalancarnos, ¿sí? Y hoy les voy a enseñar un poquito de eso. También quiero abordar el tema importante, el tema de la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque los seres humanos, ¿verdad? Vivimos una sociedad un poquito compleja, una sociedad impaciente, una sociedad enojada, un poco negativa. Entonces, ustedes, ¿verdad? Se van a topar esto con el día a día. Gente que no les quiera pagar, personas que cuando hagan marketing digital les van a decir cosas, los van a querer dominar en base al miedo digital, les digo yo. Entonces, yo les digo que tenemos que hacer conciencia en ser personas respetuosas, construir relaciones sólidas, digitales, relaciones interpersonales que nos sumen valor a nosotros y sumen valor a las personas, ¿sí? Yo puedo decirle a un cliente, mire, fíjese que no me parece la forma en la que usted me está tratando. Usted me está faltando respeto y nosotros lo hacemos con el fin que la persona tome conciencia. Y si no toma conciencia, ¿verdad? Es mejor, pues, o sea, abandonar eso, ¿verdad? Porque no vamos a estar en un círculo negativo, un círculo vicioso. Nosotros tenemos que transformarnos y estar en círculos virtuosos trabajando con personas que entiendan y valoran o valoren nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, la comunicación, ahora vamos a ver algo del email marketing, que es crear esas relaciones a través de redes sociales, correo electrónico y siempre mostrar el respeto que todos los merecemos, ¿verdad? Así como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres biológicos, nosotros tenemos que mostrar respeto. Yo no puedo estar de acuerdo con una persona, pero no le tengo que decir, vos mal caes, por ejemplo, a alguien de marketing, ¿sí? Sino que decir, yo creo que vos tenés un pensamiento diferente. Es importante, pero yo difiero porque no se adapta a la realidad de vender acá en San Salvador. Yo difiero porque tu argumento se basa en lo que dice un libro y lo que mi argumento dice se basa en lo que dice la experiencia del mercado en el centro de San Salvador. Entonces, yo para decirle a una persona que no estoy de acuerdo en marketing digital, tengo que comunicar, ¿sí? Para atender a un cliente, yo tengo que decirle, yo tengo que montarle un argumento. Por ejemplo, yo hoy compartía una imagen antes de entrar a la clase, ¿verdad? Antes como las seis, ¿verdad? ¿Sí? O como las cinco y media, por ahí así, ¿verdad? Entonces, le decía, no cometas el error del artesano que cree que tiene 20 años de experiencia porque lo que en realidad tiene es un año de experiencia repetido 20 veces. Y una persona me argumentó, me dijo, Juan, ojalá que usted un día no necesite un cirujano, medio, que ha repetido la experiencia 20 años, medio. Ojalá que su mensaje, usted está diciendo esto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo refuté su argumento tomando el argumento que él me hizo. Yo le dije, es correcto, o sea, tienes razón hasta cierto punto, le dije. Y es relativo su explicación. Entonces, el cirujano, recuerde, le digo, que cada mes, cada día, cada 15 días está haciendo una operación. Y en cada operación está aprendiendo un nuevo proceso diferente para hacerlo. No todas las personas son iguales, ¿verdad? Las que va a operar. Entonces, usted lo que me dice, ¿verdad? Es un caso excepcional, pero no se aplica al área comercial y no se aplica a otras áreas a las que yo me estoy refiriendo. Entonces, yo lo que hice, respetuosamente le dije, estimado y respetado compañero, fulano de tal, esto y esto. Entonces, le argumenté. Yo no le falté respeto, no. Yo le hice una argumentación técnica. Entonces, la gente se quedó, wow, qué increíble. O sea, él pensó que, o la gente pensó que me había ganado, ¿verdad? Luego me lleva. Podían decir, no. Yo les dije, yo me defendí porque sé cómo funciona la comunicación. Hay una técnica que si alguien te da como un argumento, ¿verdad? Que no te gusta, agarrar ese mismo argumento y hacer una respuesta más amplificada, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque la comunicación nosotros la descuidamos en nuestro negocio. Tenemos que manejar comunicación con nuestro equipo administrativo, operativo, nuestro equipo directivo, si somos una personería jurídica o una organización, ¿verdad? Tenemos que manejar comunicación con nuestros proveedores, con nuestros aliados estratégicos. Entonces, si la gente no se siente respetada por sus superiores, las personas, sus colaboradores, no se sienten valorados, no se sienten útiles. La gente lo que va a hacer, se va a ir. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita en las empresas la gente se va. O sea, no dura. Son inestables, ¿verdad? Porque dicen que hay una generación de cristal, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es como digo, a nivel de comentario, ¿ok? Vaya, me dicen, voy a proyectar pantalla. Ahorita está cargando, permítanme. ¿Me confirman? ¿Se visualiza? Sí. Ahora ahorita está. Ok. Bueno. Como les decía, ¿verdad? Esta es la sesión última de esta semana. En esta sesión, pues, ¿qué vamos a estar haciendo, verdad? Vamos a complementar lo que son las herramientas digitales, ¿verdad? Y también vamos a abordar los fundamentos, el funcionamiento de estas herramientas. Y nosotros, ¿verdad? Queremos enseñarle algunas buenas prácticas, algunos procesos, ¿verdad? Y vamos a comenzar por el SEO, ¿verdad? ¿Sí? Compañera Claudia Margarita se encuentra por ahí. ¿Cómo usted aplica esto en su trabajo? Y si les comparte a los compañeros. Hola. Hola. Hola, hola. Adelante. Sí. Esta parte, como yo le comentaba, me dedico más a la parte visual. Entonces, esta parte, si no, no la desconozco. Ok. Vale. No se preocupe. Entonces, el SEO, ¿verdad? Es la optimización en los buscadores, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, lo hacen, por ejemplo, las personas que tienen la capacidad técnica. Por lo general, son personas técnicos de aplicaciones móviles. Son ingenieros en sistema. O son personas freelance, ¿verdad? Que han aprendido casi que, o sea, así probando, probando, ¿verdad? Entonces, acá, el punto es que es una disciplina, es una técnica, es una estrategia para optimizar en las páginas web, ¿sí? Entonces, en las redes sociales, ¿verdad? También hay mucho posicionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el SEO. Dígame un producto que le guste, compañera de Sonsonate. Compañera Claudia. Un producto que le guste. ¿Un producto de acá o en general? No, de Sonsonate. Vamos a ver algo de Sonsonate, ¿sí? Dígame. Aparte de las pupusas, parece un negocio. Déjenme pensar. Solo uno, ¿verdad? Solo uno, solo uno. Ajá. Ah, qué perfecto. Ah, se me ocurre Millis Bakery. Vaya, ¿qué tipo de producto es? El producto. ¿Es comida? ¿Es bebida? Sí, es postres, pasteles, personalizados. Vaya, entonces, voy a, entonces, ya tengo la variable, ya tengo el requerimiento definido. Entonces, yo voy a buscar el SEO o el posicionamiento de postres en Sonsonate. Voy a poner las palabras claves, vea. Los mejores postres en Sonsonate. Entonces, este es el requerimiento. Entonces, yo estoy delimitando, ¿verdad? La palabra clave. Me voy a Google. Y Google me va a decir cuál es la empresa que tiene o el negocio que tiene. O sea, tiene el monopolio de esa información. En el sector donde vive la compañera, ¿verdad? Claudia, ¿sí? Entonces, acá, los mejores postres en Sonsonate. Miren, dice que TripAdvisor.es. Este sitio tiene el monopolio, miren. O sea, el mejor SEO o posicionamiento. O sea, la telaraña, ¿verdad? De internet. Miren, guau. Y ahí dice el balcón. ¿Lo conoce usted eso del balcón? Ya ha ido ahí, compañera. Que nos invite. Ajá. La escuchamos. Hola, compañera. Hola, hola, perdón, perdón. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Vaya, le consultaba si ya conocía el balcón ahí en Sonsonate, ¿sí? Ah, sí lo he visto, pero nunca he comido. No he probado los postres. Vaya, ¿la Pampa Sonsonate? Tampoco. Tampoco. Acá en Sonsonate, no. No, no he ido. Ah, va. Pero sí, aquí dice que está bien lejos. Imagínese. Sí, sí, acá está. Hay una Pampa, pero no la he visitado. Ok. Entonces, si ustedes miran, Berta, esta página está siendo o tiene el mejor posicionamiento, ¿sí? Pastelería Anthony no es la suya. No. No. No, no. Pero es de ahí cerca. Sí. Sí, es de acá, de Sonsonate. Vale. Entonces, este restaurante de donde es la compañera tiene el mejor posicionamiento, mire. Entonces, ¿cómo llegaron, verdad? Ellos aplicaron una estrategia de esta, ¿sí? Es muy probable que alguna de estas o poca, ¿verdad? O alguna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos buscaron posicionarse con palabras claves, con contenidos relevantes, con metadescripciones. Como les digo, esto, como les digo, no se complica, ¿verdad? Si no lo entienden ahorita. O sea, sino que esto, esos temas, vea, la gente de ingeniería, los técnicos de ingeniería, los diseñadores se hacen como esos procesos, ¿sí? Luego dice que enlaces internos, velocidad de carga, móvil y friendly, que es como que sean compatibles y amigables con los sitios, los sitios, ¿verdad? Responsivos, ¿verdad? O sitios desde el celular, el análisis de métrica, ¿verdad? Entonces, acá, ustedes, ¿verdad? Como les digo, siempre, siempre, para esto tienen que contratar un profesional. Marketing tiene muchos profesionales. Hay personas que se especializan en redactar copies, en diseño gráfico, como la compañera, otros en hacer videos, otros, por ejemplo, en dirigir campaña. Entonces, y hay quienes que son todos, todos en uno, ¿sí? Entonces, esto, ustedes, ¿verdad? En términos prácticos, yo sé que la compañera se está preguntando, ¿pero cómo, cómo le saco provecho a esto? ¿Cuál, cuál es el fin, el cómo, el para qué, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a buscar algo que se llame o vamos a ser aliados estratégicos, ¿sí? Entonces, aunque usted sea, por ejemplo, una agencia de marketing, una persona que tiene un emprendimiento chiquito, entonces, usted puede llegar al posicionamiento de su ciudad, de su distrito digital, ¿verdad? Ahora que van a ser distritos ya en los próximos años, ¿verdad? Puede llegar al posicionamiento de su distrito, de su clúster, de su lugar más cercano, a través de los aliados estratégicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la compañera Elizabeth, dígame con quién se podría aliar, ¿verdad? En su negocio para que, o para que salga internet, por ejemplo, vamos a poner bazares en, vamos a poner bazares en San Vicente, ¿sí? Y vamos a ver quién tiene el monopolio del posicionamiento CEO, ¿sí? ¿Variedades, Pablito? ¿Qué es eso? ¿Es un bazar? No, ya lo conoce, compañero. No es ahí cerca, no. ¿El micrófono, compañero? Sí, no estaba oyendo el oído. Perdón, perdón, primero no lo conozco, le decía, el bazarrinas, que es el que le sigue, sí, ese sí, es muy fuerte aquí en San Vicente. Vaya, entonces, este sitio, imagínense, tiene un posicionamiento bien, bien increíble, ¿mire? Sí. Entonces, no sabemos si es por lo que publica, no sabemos, por ejemplo, por el contenido, no sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, estos análisis, como les digo, o sea, tenemos que ver con un experto, ¿verdad? De ahí, variedades, Pablito, eso no, no es allá. No la conozco, sí. ¿Bazar Albert, tampoco? Bazar Albert, sí. Sí, sí, yo lo conozco. Entonces, mire, entonces, ¿qué posicionamiento hizo? Entonces, como les digo, nada es casualidad, ¿verdad? Todo es causalidad, ¿verdad? Causa y efecto, ¿sí? Entonces, una de las opciones o de las estrategias que ellos implementaron, que se anunciaron en las páginas amarillas. Se recuerdan que antes las páginas amarillas eran un gran libro, un gran libro. Entonces, ellos lo que han hecho es buscar aliados estratégicos como las páginas amarillas para mejorar el SEO, el posicionamiento de internet, ¿sí? Otra cosa que han ocupado es el directorio.co. Este creo que es una página de Colombia, porque .co. Otra cosa, ¿verdad? Bymaps.com. Esta página creo que es de, o sea, no sé si es una, o sea, no sé si es un sitio web pagado o que solo agarra la información, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, otro posicionamiento. Entonces, el salvador, no, le vamos a poner pupusa salvadoreña. Vamos a ver quién tiene el posicionamiento. Entonces, tenemos las pupusas, ¿verdad? Si ustedes miran, ¿verdad? Recetagratis.net De ahí, kiwilón, no, kiwilimón, kiwilimón.com, ¿verdad? Entonces, este sitio no sabemos quién lo maneja. Entonces, es muy probable que alguien hizo una alianza estratégica, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿cómo podemos aplicar marketing de posicionamiento casi que orgánico en SEO? Que les haga un reportaje, ya sea una persona, ya sea pagado o, o, o digamos, o que sea gratis. Ir a una entrevista de televisión. Puede hacer posicionamiento contratando a algún diseñador, un diseñador web con experiencias en, por ejemplo, se llama esto, ¿verdad? Permítame. Vamos a poner, se llama en storytelling, ¿verdad? Es el arte de contar historias, ¿verdad? Storytelling. Entonces, con esto podemos posicionarnos casi que automáticamente, ¿sí? Con storytelling, con, eh, quiero ver. Vaya, por ejemplo, vamos a poner tecnología en El Salvador. Vamos a ver quién en El Salvador. Vamos a ver qué empresas o qué sitios, ¿verdad? Si ustedes miran. Este sitio de CONACYB es como el Centro o Consejo Nacional de la Ciencia. Tiene un buen posicionamiento. Tenemos esto, ¿verdad? Este creo que es una red global de, de estudios científicos, la tecnológica. Entonces, algo están haciendo a nivel interesante que esto, pues, tienen el, o sea, tienen el, el posicionamiento estratégico, ¿sí? Entonces, como les decía, uno de los errores que se cometen en marketing y también en la parte de posicionamiento, que el contenido, o sea, hacemos mucho contenido duplicado, ¿verdad? Enlaces rotos, ¿qué quiere decir? Que los, los sitios, el sitio web se le tiene que estar dando mantenimiento. A veces hay errores, por ejemplo, de edición. Errores, vea, que escapan a nuestro, a nuestro comprensión y entendimiento, pero el mal uso de etiquetas. Entonces, todo este tipo de errores, ¿verdad? Los va a corregir un diseñador web, un ingeniero en sistema, porque es el que ha estudiado un poco código, le entiende a todo esto. Y ellos como, o sea, entienden estos requerimientos o procesos, ¿sí? Bueno, ahora vamos al siguiente tema, ¿verdad? En honor al tiempo, como yo les decía, la comunicación es importante, ¿sí? Porque es importante para fidelizar, para crear cultura, para tener, retener a nuestros colaboradores. Entonces, muchas personas se van de la empresa. ¿Por qué cree que se van, Elizabeth? De una empresa, un negocio. ¿Por qué las personas se van de una empresa o un negocio? Sí, no les gusta. ¿Por qué no les gusta seguir trabajando en una empresa o negocio? Ajá. Pues, a veces, ¿por qué? Por, por, por una sobrecarga laboral o porque los, no sé, muchas causas, a veces por, incluso hasta por el trato que se les puede dar dentro de la empresa. Ajá. Ajá. Son dedicados. Por el sueldo. Se da de todo en los, en los trabajos. Sí. O a veces por sobrecargas laborales, o sea, demasiado excesivas, vea. Ajá. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mantener un equilibrio en la comunicación, ¿sí? Entonces, siempre ustedes, verdad, saluden, verdad, digan buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Porque a veces la gente, pues, no se encuentra bien, está mal de salud, está con dolor de cabeza, está con un problema. Entonces, y nosotros vamos a darle ya una, una orden, ¿no? Nosotros le decimos, mira, ¿te encuentras bien? Y él, ¿tenemos que esperar la respuesta? Sí. Fíjate que no. Entonces, eso, tenemos que hacer conciencia que la comunicación es importante, ¿sí? Ahora, verdad, les voy a proyectar, vea, por acá. Mira mi, mi, mi pantalla, ¿sí? ¿Se visualiza? Sí. Vale. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo sencillo, práctico, al grano, de por qué y cómo podemos manejar la comunicación en correo electrónico, ¿sí? Acá dice, verdad, el email marketing, ¿sí? El email marketing dice que son los correos que enviamos comerciales, ¿verdad?, o con fines comerciales, como, como por, como por correo electrónico y donde utilizamos, ¿verdad?, anuncios, peticiones de negocios, solicitamos ventas, apoyo, necesitamos confianza, conciencia de marca, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para redactar un correo, verdad? Siempre tenemos que poner, por ejemplo, voy a poner aquí, ejemplo, 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 atención al cliente, no existe este correo, pero solo para el ejemplo, ¿sí? Entonces, en el asunto yo tengo que ser breve, claro, conciso y dirigirme, ¿verdad? Aquí lo voy a poner, solicitando audiencia informativa. Vaya, solicitando audiencia informativa, problema con cliente, le vamos a poner. Entonces, acá, lo primero, ¿verdad?, tiene que ser, ¿verdad?, vamos a redactar, ¿verdad?, un saludo cordial, ¿verdad? Vamos a ponerle, buenas tardes, estimada, estimada, licenciada, licenciada, licenciada Lorena Flores, aquí le vamos a poner, directora. Directora de negocios. Empresa. Empresas unidas. SA, S, A, S, B, entonces, acá ponemos, aquí cambiamos esto por acá, lo llevamos por acá, así, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que saber a quién va dirigido el correo, ¿sí? A qué, cuál es el cargo, ¿verdad?, la persona, el hombre completo, ¿verdad?, Lorena, Lorena María Flores, ¿sí? Entonces, ¿qué considera que va? ¿Qué otra parte va? Vamos a ir haciendo, compañera Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, sí, siempre con un poquito de migraña, pero aquí estoy. Ah, va bien, sí, vaya, entonces, cuando mandamos un mensaje, ¿con qué tenemos que comenzar? Primero, como decía usted, con el saludo, ¿verdad? Ajá, va bien. Bueno, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido, sí? Vamos a hacer un saludo. Reciba un cordial saludo. Un cordial saludo. En nombre de la gerencia de, gerencia de ventas, de empresa, de empresa, empresa modelo SADSB. SADSB, deseándole, deseándole éxitos en sus labores en el desempeño, en el desempeño de sus labores diarias que realizan en su organización en San Salvador. En San Salvador. Vale, entonces, ahora, compañera Claudia. El motivo, ¿verdad? Sí. Va, vamos arreglando la ortografía, vea, que se mira fatal esto. Vale, deseándoles. Bueno, luego, le va el motivo, Garta, ¿sí? El propósito, ¿sí? Aquí le vamos a poner el motivo del presente correo. Compañera Claudia, Margarita, ¿cuál sería el motivo del correo? Según lo que usted ha leído y ha comprendido. Es informar acerca de un problema que se ha tenido con algún cliente. Ajá. Va, el motivo del presente correo es para notificar la, notificar que el cliente 00452, un código, no ha recibido no ha recibido no ha recibido quiero ver no ha recibido la mercancía a tiempo a tiempo a tiempo de fecha de hoy razón por la cual solicito razón por la cual solicito su ayuda para solventar lo más pronto posible cualquier pregunta o comentario o comentario quedo a la orden para solventar en la medida de lo posible en las próximas veinticuatro horas veinticuatro horas realizará realizará un desembolso va entonces en lo que ustedes están leyendo ¿qué creen que le falta? ahorita estamos argumentando le estamos dando hasta como o sea le estamos delimitando como lo que va a suceder si no soluciona ¿sí? entonces vamos a hacer ese análisis ¿verdad? de argumentación para saber cómo le vamos a ayudar a dar una salida ¿sí? entonces entre los compañeros ¿verdad? yo sé que hay compañeros que han han tenido esa experiencia ¿verdad? ¿sí? y queremos que nos compartan ¿verdad? ¿sí? en la medida de lo posible ¿sí? entonces compañeros santos ¿qué crees que hace falta? en esa argumentación que estamos haciendo en el correo ajá le escuchamos compañero Néstale para mí que ahí falta el el expresar el el motivo o sea ¿qué está argumentando? o sea si algún producto ¿por qué riesgo retenido? o si salió defectuoso o sea siento yo que para que quede un poquito más claro no sé si estoy equivocado sí entonces acá por ejemplo le estamos escribiendo a la licenciada Lorena María Flores ¿verdad? director de negocio y aquí le ponemos ¿verdad? audiencia informativa problema con clientes ¿sí? entonces ya delimitamos ¿verdad? entonces aquí el motivo del presente correo es notificar que el cliente entonces el detalle es que mi cliente no ha recibido ¿verdad? la mercadería entonces la Empresas Unidas SASB es mi proveedor ¿sí? entonces yo le estoy reclamando que mi cliente ¿verdad? o mi o de las o de las personas que yo atiendo ¿verdad? no ha recibido la mercadería a tiempo a tiempo a fecha de hoy ¿verdad? aquí lo voy a poner a fecha de hoy por razón por la cual solicito se ayuda ¿verdad? entonces yo aquí no sé todavía el motivo ¿sí? no sé si me comprende compañero entonces yo le estoy primero solicitando o sea que en la reunión me diga el motivo o que me contesten este correo ¿sí? entonces ¿cuál es el motivo? el motivo me puede decir fíjate que estaba cara la mercadería fíjate que el o sea me falló el 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 camión repartidor entonces yo todavía no sé entonces ellos sí tienen el argumento entonces este es un argumento de solicitud ¿sí? no sé si no sé si me me encanta ¿cómo no? hoy sí hoy sí ya me quedó un poco más claro ajá entonces recuerden que cada cosa ¿verdad? que se hace en en un correo electrónico o digamos en la parte de email marketing es solicitar ¿sí? entonces la comunicación va como en una cascada en proceso ¿sí? entonces yo primero solicito ¿sí? el por qué entonces ellos me tienen que argumentar ¿sí? si o sea yo ahorita desconozco el problema entonces yo no yo no sé la casuística de ese problema entonces yo tengo que saber por qué y cómo lo voy a hacer cómo lo voy a solucionar entonces yo dejo digamos un precedente ¿verdad? que quiere decir que especifico para no quedarme ahí ¿verdad? o sea ahorita yo solicito información entonces en el otro correo que venga me va a decir fíjense que el motivo es este le pido disculpas y esta es la solución entonces acá yo tengo que plantear que me diga ¿verdad? ¿sí? razón por la cual solicito su ayuda para no aquí solicito su ayuda para encontrarle para encontrarle una solución que sea rápida viable y factible en el menor tiempo entonces aquí ya le puse hasta una métrica yo creo que sea una solución rápida que sea viable y factible entonces yo lo que quiero es una solución ¿verdad? ¿sí? más allá de un argumento quiero que me diga mire esto vamos a hacer entonces hay empresas como le digo que no no saben las soluciones ¿verdad? ¿sí? entonces nosotros tenemos que ver cómo planteamos esa solución ¿sí? entonces si me comprendió más o menos compañero sí, sí, sí ya me quedó claro no, no, no pero sí, sí ya me quedó bien clarito acá entonces acá le ponemos cualquier duda o consulta estoy a la orden y le ponemos la etiqueta puede ser su correo electrónico su nombre el cargo de la empresa etcétera su número de contacto entonces si nosotros ¿verdad? por ejemplo estamos en la parte de marketing ¿sí? entonces nosotros tenemos que abordar o entender esas variables ¿sí? estamos en el posicionamiento entonces y también acá ¿verdad? el email marketing email marketing ¿sí? así que eso porque es importante recuerden que por ejemplo este es un un correo electrónico de seguimiento pero hay correo electrónico de venta ¿sí? entonces siempre como les digo busquemos los puntos en común ¿sí? entonces si yo quisiera hacer un correo electrónico para vender ¿qué tipo de producto compañero le gustaría vender? compañero Neftalim teléfono por decir algo va entonces recuerden que les digo ¿ya se crearon todos los compañeros una cuenta acá? sí quería que sí va vamos a poner redactarla vamos a poner actuar como un publicista de 30 años de experiencia actuar como un publicista de 30 años de experiencia y redactar un correo ¿de cuántas líneas compañero? por lo menos algo breve de unas tres quizás va más storytelling más CTA lo que acá acabo de tirar es un bronze ¿verdad? si no me da la respuesta voy a regenerar ¿verdad? sí permíteme vamos a ver no no me la regeneró permíteme ahora sí entonces entonces acá lo que me mostró ¿verdad? la herramienta es un un correo para vender teléfonos ¿sí? entonces si yo quiero vender si yo quiero digamos sobresalir en el mercado tengo que ocupar esta herramienta como GPT ¿verdad? ¿sí? entonces la herramienta acá me está sugiriendo ¿verdad? una redacción bien interesante donde dice estimado asunto la revolución tecnológica en tus manos dice descubre el nombre del teléfono el el Samsung por ejemplo A52 estimado el nombre de la persona ¿verdad? permítame presentarte el avance más sorprendente en el mundo de la telefonía el nombre del teléfono con más de 30 años de experiencia en el campo del marketing puedo afirmar con confianza que este dispositivo es un hito entonces si ustedes miran ¿verdad? acá da un gran argumento o sea bien largo pero lo que puede hacer usted vea tira la base y lo va personalizando a su modo ¿sí? entonces si ustedes ¿verdad? por ejemplo quieren vender ese teléfono o quieren vender a través de correo electrónico tienen que contratar por ejemplo MailChimp entonces MailChimp es un programa o un sitio para enviar correos súper digamos súper personalizados ¿sí? entonces si usted quiere enviar correos masivos por ejemplo imagínese que tiene una base de datos de 500 personas de 1500 de 12000 entonces nosotros tenemos que ver cómo cuándo y dónde o con qué herramienta pues podemos ocupar ¿verdad? ¿sí? entonces MailChimp es una página ¿verdad? como les digo que se especializa en mandar correos electrónicos en mandar digamos campañas publicitarias y lo pueden ocupar ¿sí? entonces acá como les digo ¿verdad? hicimos un correo y acá también estamos viendo la parte del correo o sea cómo se va a distribuir este contenido de una manera masiva ¿sí? ¿quiénes de los compañeros levanten la mano han ocupado MailChimp de los que están presentes? nadie no bueno creería que no ¿verdad? bueno entonces como les menciono cada quien ¿verdad? lo va a adaptar según su necesidad según su su capacidad su estrategia y acá ¿verdad? en la plataforma ¿verdad? aquí estoy ahorita en la plataforma para los compañeros tengan en cuenta que este conocimiento es complementario a lo que vamos haciendo acá si bien es cierto acá está la teoría pero acá ustedes ¿verdad? van viendo la práctica entonces ¿qué es lo que yo quiero verdad? que ustedes le apuesten es que vivan su propia experiencia que nadie se lo cuenten no solo lean sino que tengan capacidad de comprensión de las cosas ¿ok? si nosotros tenemos capacidad capacidad de comprensión discernimiento digital nosotros vamos a saber argumentar a un cliente ¿sí? muchos clientes son digamos son voraces digo yo para negociar les dicen vaya si querés te doy tanto si no hay dejalo ¿verdad? entonces ellos saben que la capacidad de comunicación es excelente entonces las personas las empresas ¿verdad? tienen que mejorar esa comunicación ¿verdad? ¿sí? entonces por acá tenemos ¿verdad? como decía en la plataforma ¿verdad? por acá estaba lo de social media ¿verdad? que ya habíamos hablado en las semanas las redes sociales con whatsapp incluso les había recomendado whatsapp business para que se registraran etcétera etcétera o sea si usted no lo domina ¿verdad? lo tiene que ir aprendiendo poco a poco lo tiene que ir adaptando no es fácil porque no es fácil ¿verdad? pero con el tiempo y la práctica o como les digo si usted no comprenda algo o sea compre un servicio o compre a alguien que le brinde ese servicio y sáquele provecho haga un apalancamiento estratégico ¿sí? entonces esto como les digo ¿para qué les va a servir a ustedes para hacer dinero? ya sea de su negocio o de un tercero para el cual trabajen entonces si nosotros sabemos que podemos combinar storytelling un CTA podemos combinar esos tecnicismos esos fundamentos nosotros podemos vender ¿sí? entonces yo me recuerdo que ahora ¿verdad? antes ¿verdad? era bien difícil hacer una campaña de marketing con herramientas ahora pues se facilita muchos procesos pero es aquí donde entra como el estilo ¿sí? si usted quiere resultados les digo invierta hay un dicho que dice invierta en ti mismo si eres una mala inversión jamás se arriesgue ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo quiero? que ustedes sean ustedes sean arquitectos de sus propias decisiones catalizadores ¿sí? y acá como les digo está la evaluación ¿verdad? es una evaluación bastante fácil ¿verdad? a nivel sino a nivel técnico ahí pues en los módulos ¿verdad? han estudiado un poco a qué se refiere qué es lo que se hace cómo se hace etcétera etcétera compañera Stephanie Quintanilla ah perdón Katherine Beatriz de la Cruz dígame ¿en qué le podemos ayudar? con mucho gusto este tema de email marketing sé que es algo bastante macro ¿verdad? porque son bases de datos gigantescas pero sigue funcionando el mail como una forma de publicidad porque si yo recibo muchos correos sobre todo de los bancos ajá pero mandan un montón de información y también de tener cuidado porque han habido bastante estafas ahorita ¿verdad? pero siempre me mandan hace poco recibí un correo que decía que tenía un extra financiamiento por el uso de mi tarjeta y que tenía hasta las 4 de la tarde para ir a retirar el pisto como una forma de pescar pero pero cuántas personas en realidad sí leen los correos porque y si eso va a ir desapareciendo o va a seguir eso del mail porque son millones de correos los que cientos de correos para que tenga un efecto en empresas grandes pero nosotros digamos que si tuviéramos un emprendimiento creo que podríamos usar una opción de Gmail o de Outlook que puede enviar muchos correos a nuestros clientes potenciales porque no no vamos a superar mil o de 500 a mil si es que llegásemos a tener esa cantidad de clientes sí en ese caso como les digo tiene que tener cuidado ahorita estamos en una era de ciberataques ahorita por ejemplo están interceptando los depósitos de los bancos a mí me pasó eso y les digo o sea yo solicité ahí verdad un pago y de repente me mandaron un mensaje ahorita acabamos de revisar su pago imagínense que tan inteligentes están o sea o sea están interceptando yo lo hice a través de whatsapp y cómo se dieron cuenta o sea y cuando depositaron o sea me rastraron a mí o rastraron whatsapp pero como les digo es bien complejo pero por eso como les digo tenemos que tener esa conciencia si no no miren o sea no miren bien los correos que leen lo que abren y como les digo yo cosas así verdad que personas que no conozco o sea no contesto o a menos que sea un referido es como cuando me hablan por teléfono hola quiero hablar con fulano de tal ajá de parte de quien entonces yo tengo que saber preguntar de parte de quien por ejemplo algunas personas me conocen con un nombre otros me conocen con otro nombre y yo digo ah ok entonces mire fíjense que su número de teléfono lo encontré en tal parte me lo referió tal persona y como y como conoció a esta persona entonces yo le empiezo a hacer un montón de preguntas a modo de hostigar verdad hasta que me diga ay usted que tanto molesta entonces y yo lo que hago es como validar que esa persona sea real si si alguien me dice mire fíjese que yo lo quiero contratar para esto para esto ajá y crees que me brinda su correo electrónico le parece si agendamos una una videollamada bríndeme su correo electrónico yo lo voy a contactar entonces cuando yo les pido sus datos yo lo investigo si lo investigo en internet pregunto a mis amigos si es verdad entonces yo no me dejo llevar así por así verdad si entonces yo les pongo como o sea les pongo la vara más alta verdad o de repente alguien me dice mire le hablo de la empresa tal para hacer una encuesta no no me interesa no sé quién es usted gracias porque como le digo usted no puede estar revelando sus datos verdad así por ejemplo ahorita venden bases venden las bases de datos con sus datos si entonces tenemos que tener cuidado en eso y también hay recomendaciones de ciberseguridad por ejemplo para las contraseñas vea si entonces con las contraseñas de ciberseguridad verdad no tenemos que poner contraseñas sencillas sino que un poquito complejas les voy a enseñar tenemos tres minutos verdad voy a ver si me alcanza el tiempo creo que sí verdad les voy a enseñar un poco de lo de la contraseña verdad a algunos de ustedes verdad las contraseñas más fáciles verdad las vamos a poner estas son las que ponen verdad y aquí van a salir algunas de sus contraseñas no se sorprendan pero aquí les van a salir verdad como las más fáciles verdad que utilizan verdad 1, 2, 3 la fecha del chuchito el nombre del chuchito o sea son los más común mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eh password o sea o sea esto es fácil lo hackean ¿sí? entonces ¿qué contraseña sugiero yo verdad? ocupen símbolos números caracteres especiales por ejemplo en el caso de catering vamos a hacer una contraseña ¿verdad? de las que yo ocupo en servidores vamos a ver catering voy a poner la 3 que sea esto la R le voy a poner un símbolo de hacia abajo la N otra vez el 3 aquí le voy a poner la B mayúscula la E la E un 3 la arroba ¿verdad? otra vez acá la I le voy a poner un símbolo de una I mayúscula un signo no un signo de exclamación Beatriz y aquí voy a poner símbolo lecasterisco quiero ver y le voy a poner otro por acá otro elemento por acá va así son las contraseñas que ocupo yo ¿sí? entonces para que le descifre una contraseña y un programa como Cali Linux si usted está haciendo email marketing imagínese que guarda correo con correos con mucho compromiso ¿verdad? o sea de dinero entonces lo mínimo que tiene que tener su contraseña de Gmail así tienen que hacer sus contraseñas robustas ¿sí? esto como lo aprendí como le digo a mí me hackearon las cuentas el año pasado ¿verdad? pero no me pudieron descifrar ¿verdad? tan fácil entonces pero antes ocupaba contraseñas más sencillas ¿sí? hasta que no le pasa a uno la experiencia y me dijo mi compañero no si por ejemplo su contraseña la hackearon ¿verdad? con Cali Linux es un programa ¿verdad? de uso gratuito y les digo o sea bien complejo ¿sí? entonces siempre siempre que manejen comunicación manejen una campaña publicitaria incluso más adelante les voy a enseñar también otras buenas prácticas de contraseña hagan contraseñas seguras porque uno nunca sabe si le intersectan si le borran algo mantengan copias de seguridad y pongan contraseñas así para que no se le olvide imagínese que van a decir ay esta contraseña ¿cómo me la voy a aprender? cópienla en un cuaderno o en un TXT y ya ahí la tiene lista ¿sí? bueno esto como les digo es importante que ustedes pues lo tomen en cuenta ¿por qué? a mí como les digo a mí me hackearon por eso me metí a estudiar ciberseguridad para estar tres pasos más adelante que la gente malintencionada que mire que también o sea a una fuerza dice se lo pone en otra fuerza de igual o mayor magnitud entonces eso le queda de experiencia uno ¿verdad? y yo eso lo les comparto como les digo a mí me hackearon las cuentas de Facebook Instagram Twitter todo me hackearon pero yo tenía protocolo tenía la autenticación de dos pasos tenía también otro protocolo ¿verdad? de correos electrónicos y ligerito me di cuenta y ligerito intercepté ¿verdad? ya no o sea cambié todo en menos de dos minutos ya había cambiado todas las contraseñas ¿verdad? ¿sí? entonces esto es importante que ustedes lo sepan ¿ok? bueno Katherine no sé si tiene otra pregunta con lo que mencioné no ah sí ya le comenté que si usted veía que hay futuro siempre en el email marketing ¿sí? hay futuro es que ahorita todas las relaciones públicas se manejan por correo electrónico por whatsapp llamadas telefónicas entonces es un área que siempre da dinero por ejemplo ¿por qué crees que aquí en El Salvador hay muchos call centers? porque o sea hay o sea ellos hacen marketing ¿sí? ¿sí? a través de la atención al cliente el soporte y cobran por hora solo que a las personas no sé cuánto les pagan pero hay dinero ¿sí? el dinero está botado así como decía solo tienes que ir a ver dónde lo vas a recoger ¿vea? empuñada ¿sí? entonces si hay futuro y vos querés emprender eso o sea emprenden eso ¿sí? muchos negocios se mueven a puro correo electrónico ¿sí? va y emprendedores de que no tienen una gran cantidad de clientes tienen que usar estas plataformas como esa que nos enseñó pero o o con Gmail o Ulook se pueden defender porque yo he visto como tutoriales de mandar múltiples correos a la vez o sea y no requiere por almacenamiento se requieren esas otras herramientas es que depende por lo que te digo o sea Gmail te da 5 gigas 8 gigas no me recuerdo entonces y un correo ocupa ni un mega y mil megas es un giga o sea te alcanza para mil correos dos mil cuatro mil ocho mil diez mil correos y no se te va a llenar ¿sí? aproximadamente ¿sí? entonces lo puedes ocupar si vas a vender un producto imagínate que vendes un producto de computadora una máquina algo usado para todo puedes ocupar algo o sea menos o sea menos sofisticado ¿verdad? o más sofisticado como correos electrónicos entonces para todo yo me recuerdo que cuando empezó todo este auge de internet yo vendía por compu compu o sea quiero ver compu trabajo parece vendía mis servicios y te digo mis primeros clientes me recuerdo que ahí encontré mucha gente ¿verdad? en internet en Hi-Fi y en MySpace ahí hacían negocios antes pero ahora eso fue hace diez, quince años ajá compañero Giovanni te escuchamos solo que me surge una duda adelante a la hora de hacer este marketing de así por correo hay una ¿cómo le digo? hay una herramienta o ahí mismo en la misma herramienta está a las personas que les quiero mandar el correo o tienen que ser necesariamente en algún grupo específico eso sí no vaya toda esa base de datos vos la tenés que construir con el tiempo ¿sí? ya o sea esa base de datos hay muchas personas que compran la base de datos yo no recomiendo eso no yo te recomiendo que cuando recordás si vos estás ofreciendo un servicio vos tenés una relación de confianza con el cliente entonces vos le decís señorita Andrea Joel Martínez si usted le parece yo le puedo enviar y le incluya mi base de datos va a recibir un correo cada 20 días o cada mes y nosotros verdad solo quiero que me brinde su correo electrónico su nombre no el nombre completo su primer nombre y último apellido y me brinda también por ejemplo no sé su WhatsApp y acá está la firma no es la firma la cláusula de confidencialidad de uso de sus datos se va a ocupar para panadería no para zapatería NB y B SASB entonces si le parece y está de acuerdo no es obligación que lo llene pero si usted quiere recibir las ofertas yo la inscribo completamente gratis entonces vos le pedís eso manualmente y si esa persona te da el aval tu tarea va a ser cuidar esa información que no la tenga otra persona sino que se mantenga resguardada y esa información la podés ocupar para generar dinero pero vos hiciste el embudo de captar o de almacenar su información de la manera más cordial entonces así se construyen bases de datos se pueden construir bases de datos digitales o bases de datos o sea a nivel manual de apuro papel y lápiz no sé si me comprendes tú eso ya me quedó claro es como cuando uno le pide el whatsapp o sea para agregarle a un grupo de ventas por decir algo verdad si hoy si eso lo gestionamos y como te digo ahora lo que cuesta es tener un público segmentado tener un negocio posicionado que genere confianza entonces por ejemplo yo he hecho webinars que la gente me ha dado sus datos así sin tanta cosa pero por qué porque la marca que yo he venido promoviendo a nivel personal la gente dice ah yo lo vi en tal parte yo lo vi en tal lugar entonces ya no necesito decirle mire yo soy fulano de tal no ella usted lo vi en la televisión a usted lo vi aquí en esta conferencia entonces yo ya tengo un posicionamiento entonces eso se construye pero uno tiene que tener el cuidado de cómo recopilar esa información si si vos ves los bancos hace como varios años tuvieron una gran controversia y y por no tener cláusulas de confidencialidad de manejo de eso o sea les hicieron un gran un gran un gran show por ahí entonces ese es el punto nosotros tenemos que saber cómo vamos a manejar esos datos para fines comerciales si entonces muchas empresas tienen sus bases de datos actualizadas depuradas y así pero nosotros tenemos que ver la manera cómo sumamos valor nosotros no por ejemplo yo no quiero vender por vender entonces voy a aplicar una estrategia de marketing de contenidos por ejemplo de zapatos vea lo por ejemplo los beneficios de caminar verdad en la mañanita por ejemplo los beneficios del ayuno entonces vos lo estás educando con tu contenido y de repente le vas a decir mire tenemos los zapatos para que usted vaya a correr verdad café talomba y la gente dice hey qué chivo me educó ahora me da algo entonces te compras no sé si me entiendes entonces el volado no es vender sino que es educar a tu comunidad a enseñarle algunas cosas y esa gente te va a regresar el favor tarde o temprano no siempre pero los embudos pueden hacer de retorno de un 1 al 2% y así Sí, sí perfecto Ok bueno con eso quizás culminamos verdad sin antes igual ahí agradecerle su atención verdad yo sé que algunos compañeros están un poco cansados y igual verdad vamos a hacer ahí un breve análisis de lo que aprendimos compañera Mariela cómo aplicas esto en tu emprendimiento y al día de mañana para ayudar a tus clientes verdad o a tu personal verdad que está a tu cargo en un negocio Buenas noches este yo lo aplicaría así como estuve explicando ahorita a él de que así usted uno le pide como los los contactos a la persona para estarle mandando ofertas verdad por correo así como a mí me caen en el correo me caen de ad hoc creo Sí, vos sos de San Miguel Ajá Ok Sí, de San Miguel entonces así como o sea mi correo personal digamos así voy a hacer uno de mi negocio y avisar a la gente de las ofertas de los nuevos que hay en el negocio y cosas así Ok Excelente compañera Stephanie Quintanilla se encuentra por ahí Buenas noches Sí Vaya Está lloviendo por ahí va Sí Escuchan los truenos ahí de el abuelo Traluma Vaya Tengo bastante dispertencia Sí Coméntenos ¿Cómo aplicaría este conocimiento ya en la praxis compañero? Ajá No se escucha Sí Creo que él está fallando el internet no se preocupe compañero compañera Elizabeth ¿Cómo lo aplica ya esto el día de mañana? Porque yo les digo sean prácticos ¿Sí? No se empachen de tanta teoría y complementen con lo con lo que esa experiencia ¿Verdad? ¿Sí? Bueno pues prácticamente sería como de utilizar la base bien parecido a lo que dijo la compañera utilizar la base que nosotros tenemos de clientes y pedirle como sus datos y enviarle tal vez alguna forma de ofrecerle enviarle ofertas promociones que tuviera o algún tipo de regalía incluso porque a veces se da que cuando uno compra o pregunta o consulta hoy está como muy muy no sé si de moda es la palabra pero cuando uno consulta un producto en una página en Facebook entonces y le dicen te ofrecemos este manual o esto como una pequeña regalía entonces ahí le dicen envíame tu correo para poder enviarte lo que te ofrezco entonces es como un enganche para obtener el correo y luego estarle dando un seguimiento con email marketing porque entiendo que así se aplica como para darle el seguimiento al cliente si hoy no te compró te puede comprar mañana pero es la la idea es no perder al cliente el seguimiento de ese cliente que si hoy no es potencial puede ser que mañana si lo sea ok exacto verdad para eso nos puede servir compañero Santos Antonio primero concentrado pensando ahí cuántos correos vamos a mandar mañana así en la clase pero igual pensando otras cosas del trabajo igual sobre lo que estamos viendo verdad si como bueno en mi caso lo que pienso si hacer como una base de datos de mi cliente como ver mi base de datos anterior como que clientes si son potenciales para que yo les ofrezca productos y enviar información como semanal o mensualmente así ok excelente bueno con eso pues como digo finalizamos pues igual le hago la cordial invitación para que se actualice en verdad en la plataforma recuerden que igual se tiene que resolver la evaluación de la segunda sección la próxima semana verdad volvemos con otro interesante tema recuerden que todo esto pues lo vayan ustedes practicando vayan quitándose el miedo y igual si tiene alguna pregunta alguna duda pues nos la dejan saber y en la medida de lo posible les vamos a ayudar ¿sí? bueno con eso culminamos y así que tengan una excelente noche nos vemos gracias igual buenas noches